Por ejemplo, estaba viendo recién el informe este sobre el tema de Furia. Todo el mundo conmocionado por los ataques de esta muchacha. Pero si se llama Furia, ¿qué quiere en qué reacciones? Como un angelito. Y Furia, soy furiosa, nada más. Además es parte del negocio, por supuesto. Eso atrae mucho rating. Los escándalos producen mucho... Y esta muchacha es una primerísima figura del espectáculo argentino. Como en su momento, en menor medida, lo fue también este muchacho, el de la bandana, ¿cómo se llamaba? Alfa. Alfa, Alfa. Ah, claro, sí, sí. Pero son personajes, ustedes lo saben tanto como yo, son personajes que pegan y son los que hacen funcionar un programa de última, ¿no? Sí, pero en tu época... Este programa por nada es exitoso. Claro, pero estos personajes cambiaron la forma de mirar a los artistas o a la gente que salía en la televisión. Porque esta gente que está dentro de una casa. Antes uno se hacía conocido por una canción. En tu época pasaba eso, con los grandes cantantes que pegaban un tema musical y uno los empezaba a escuchar y a partir de ahí se hacían populares. ¿Cómo era la diferencia de...? ¿Vos sentís que hay una diferencia en esos artistas que empezaban muy de abajo para poder hacerse populares? Sí, sí, claro, claro. Todos, yo creo que la mayoría. Yo escribí un poema que se llama Artista, justamente. No lo tengo acá, si no se los diría. Y no lo estrené todavía, porque lo escribí hace bastante tiempo cuando corrió un rumor de que me iban a dar el premio hoy es muy habitualmente que se entre por la ventana. Esto es una forma de entrar por la ventana. Eso y otras cosas, como chicos que aparecen de repente, o chicas, pues desde luego, que aparecen por algún escándalo y se convierten en figuras, pero dura muy poco tiempo. Salvo excepciones, hay excepciones que son muy honrosas. Claro, era difícil acceder también. Hay gente que envejecía sin que la gente supiera su nombre. A muchos artistas les pasó. Yo creo fundamentalmente que en la vida hace falta suerte. ¿A vos te pasó? ¿Vos la tuviste? Yo soy un tipo de terrible suerte, a pesar de haber estado en el country. Sí. En el country, como dice. Soy un tipo de muchísima suerte. Cuando yo empecé, había que pelear. Hay gente que tenía mucho más talento que yo, tenía más pinta que yo, tenía mejor voz que yo, tenía mucho mejor que yo. Y el que llegó fui yo y ellos se quedaron por el camino. ¿Y por qué fue? ¿Y por qué? Por suerte. Y le acompañaste la suerte también. Perdón. Te acompañaste la suerte también. Con talento. Pero luego hay que ponerle algo también, la suerte salida a la cenada. No, y estar en el lugar indicado a veces, ¿viste? ¿Tiene que les cuente una pequeña anécdota? Por favor. Yo tenía una gran relación con Juan Manuel Fangio. Esto es muy lindo, ¿eh? Ah, sí. Juan Manuel Fangio, el súper campeón del mundo. Sí, número uno. El quíntuple del mundo. Él venía siempre a la radio. Se llegaba a las ocho de la mañana, venía, me visitaba por amigo, se sentaba delante mío y se quedaba hasta las doce del medio día, de ocho a doce. Y un día le digo, Juan Manuel, en su profesión tan peligrosa, tan riesgosa, tan difícil, ¿qué importancia tiene la suerte? Me dice, mire, mi amigo, la suerte es importante en todos los órdenes de la vida. Y le voy a contar una pequeña anécdota. Un día lo voy a ver a Enzo Ferrari. Enzo Ferrari era el dueño de la escuadrilla, para el que corría la escuadrilla Ferrari. Y le dice, mire, don Enzo, vengo a verlo. Voy a tratar de hacer un poquito la voz de Juan Manuel. Mire, don Enzo, vengo a verlo porque hay un muchacho en Argentina que es maravilloso. Usted no se imagina cómo corre. Y le explicó todas las características técnicas que tenía ese joven que le estaba recomendando. Después que le hace las grandes recomendaciones, Enzo Ferrari lo mira y dice, escúcheme, Juan Manuel, ¿ese muchacho tiene suerte? Pucha, usted sabe que le falta suerte. Entonces no me lo traiga. Claro. La suerte es fundamental en todos los órdenes de la vida. Arranca el Canal 9, yo ya venía haciendo algo en Canal 7. Arranca Canal 9, el 9 de junio de 1960. Al día siguiente, Ernesto del Chundi, que era uno de los grandes locutores de ese momento, vos te acordás bien, ¿no? Del nombre. Sí, del nombre, Ernesto del Chundi. Ernesto del Chundi. Una figura muy importante en su momento. Con un circo, el Circo del Chundi. Y al día siguiente, inaugurarse el canal. Y a mí me convocan para hacer la publicidad de un chocolatín. Fijate si hay suerte, ¿no? Hago la publicidad de un chocolatín. Y al día siguiente, me buscan, me encuentran. Me convocaba un señor, Pablo Osvaldo Valle. Pablo Osvaldo Valle había sido el gran descubridor de las grandes figuras del mundo del espectáculo de la década del 40 y el 50. Un tipo recontra conocido. Que me convoca, ¿por qué? Porque me había visto y él estaba haciendo, él estaba manejando una agencia de publicidad de una hojita de feitar que se llamaba Legión Extranjera. Y me dice, mire, lo convoqué porque vamos a hacer el relanzamiento. Había sido muy famosa la hojita, después la otra marca se lo fagocitó. Entonces, vamos a hacer el relanzamiento. Usted me parece el tipo ideal. Si usted acepta, va a tener que aparecer en todos los cortes de Canal 7, no eran las 24, de Canal 9, perdón, no eran las 24 horas, sino las 8 y 8. Las horas de programación. En todos los cortes va a tener que aparecer. En vivo eran las propagandas. En vivo, por supuesto. Ahí me pasaba yo las 8 horas cada hora. Me acuerdo el texto y todo. Legión Extranjera, filo equilibrado, afeita, acariciando. Eso solamente. A la semana me conocía todo Buenos Aires. Claro, lógico. Iba a tomar un café, no me lo cobraban. Tomaba un taxi, no me lo cobraban. Hacía lo que hacía y no me lo cobraban. Un día Cacho Fontana, que fue muy amigo. Porque viste que dicen que no hay papeles chicos en general. A muchos actores le ha pasado también. Perdón, Silvio. Que en obras de teatro, no sé, tenían una participación ínfima. Creo que le pasó a Franchela, cuando lo descubre Ledo, que lo llevó a hacer de Carnes Somos, que él hacía una obra, no sé en qué, en el teatro, en el off, hiper chiquitito, y lo ve y le dice, este tiene que ser el protagonista. Tremendo éxito hace. Y digo, lo que vos hiciste, era una propaganda de chocolatín y sin embargo después te trajo... Bueno, continuo, por favor. Inmediatamente, inmediatamente. Ah, lo decía lo de Cacho Fontana. Cacho me dice un día, porque yo ya hacía años que estaba, yo agarré la parte grande de la locución que ganaban fortunas. Nadie se puede imaginar lo que ganaban los locutores en cámara en esa época. Claro, porque era todo en vivo. Eran estrellas. Le cuento esto a Cacho, que lindo. Me dice, el día que compres o alquiles algo caro, te van a cobrar el dióbel. Ah, es que hay que tembromar, Cacho. Un día yo vi un departamentito muy chiquito en la calle Carlos Pellegrini, y no me gustaba porque era interno, qué sé lo que... Y me dice el encargado que había un departamento a la calle, un poquito más grande que el mismo, pero mucho más lindo, luminoso, la avenida de Julio abajo, precioso, me encantó. Uy, lo quiero, ¿cuánto vale? 20.000 dólares, me dijo el encargado. Le digo, ¿con quién puedo hablar de la inmobiliaria? Y dice, mañana vienen a las 4 de la tarde. Ah, bueno, me sentó. A las 4 de la tarde, hola, mucho gusto, mire, sí, ya me voy a contar cómo es el departamento. No me cuente nada, ya lo vi. 20.000 dólares, no tengo ningún problema. No, no, señor soldado, no hay un error, son 30.000 dólares. Ah, mira lo que te dijo. Es lo que me dijo Cacho. Cuando vayas a buscar algo caro, te van a cobrar el doble. ¿Y alguna vez la suerte te abandonó? ¿Cómo creyó? Sos un hombre afortunado. Digo, ¿alguna vez la suerte te abandonó? Mil veces. No, pero yo he tenido mucha suerte, muchísima suerte en mi vida profesional. No sentimentalmente, digamos. Sentimentalmente un desastre. Sin embargo... ¿Pero siempre o no? No, ahora no. Ahora estás hace rato ya con una... Hace bastante, hace bastante, con la chiquitita, que es amorosa, es divina. Estás de novio. Dijiste que no querés mostrarla mucho para justamente no tener ningún lío. Nada, es una muchacha amorosa. ¿Era fanática tuya o no? Sí, se me persiguió durante años. ¿Y no le dabas bola a vos? No, para nada. ¿Y qué hizo que le dieras bolilla? Bien, tanto bail canto en la fuente... La persistencia. Silvio, ¿y cómo está su hijo? Está triunfando, Cristian, está triunfando en el mundo gastronómico, ¿no? Cristian está en Londres en este momento. En Londres. Paseando con su noviecita, que es una muchacha encantadora también. Le va bastante bien, sí, es gastronómico, tiene varios negocios en sociedad con otros chicos. Casi todos compañeros de colegio, ¿eh? Que empezaron juntos y ahí están juntitos trabajando y les va muy bien. ¿Y de quién sacó la visión comercial? Porque eso es un rédito. Es muy fuerte, ¿no? Tener visión comercial es buenísimo. Sí, 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 sí. Pero él estudió administración de empresas, él recibió todo. Y después se le dio por eso. Un día compró... Bueno, sí, sí, compró un hostel. Pero yo le dije, mirá que el hostel trabaja los 365 días. Hay que estar, hay que estar. Y poco tiempo después se dio cuenta que eso no iba. No era para él. Y ya puso el primer bar, y después vino el segundo, y el tercero, y qué sé yo. Ya que... Y ya puso el segundo, y el tercero, y el tercero, y el tercero.